Y está cerca la marca con este modelo, con el Chevy, llegar a las 200 victorias. Y quiero hablar con alguien que va a estar estrenando una Chevy este fin de semana, Sergio Aló, metiéndonos en clima de lo que va a ser una gran fiesta del TC en Buenos Aires. La verdad que sí, que está buena noche, la verdad que felicito a usted, a toda la gente de Choruel, la convocatoria. Como decir, la verdad con mucha expectativa para este fin de semana, un auto nuevo, vamos a estar probando el día de mañana en La Plata, bueno, viendo un poquito todo como está el auto, que no pase nada raro el fin de semana, pero con mucha expectativa. ¿Cuánto motiva esto, no? ¿Qué te parece? La verdad que siempre, la hinchada de la 15, toda la hinchada de Choruel siempre está firme, estemos bien o estemos mal, así que eso es lo lindo, siempre están para apoyar. Vos sos un piloto que quizás no arrancó con la marca, pero que ya hoy a esta altura estás identificado con Choruel. Estoy identificado ya hace muchos años, con la suerte de un boiquite de ganar con Choruel. Sí, bueno, la verdad que es la marca que llevamos en el corazón, en su momento corrió muy viejo, así que lo llevamos de chiquito adentro. Bueno, hiciste de todo para poder estar acá en esta fiesta, así que te lo queremos agradecer. Estaba yendo para el autódromo, en el Motorhome, y te viniste para acá, así que mil gracias, Sergio. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que no podíamos faltar, veníamos un poco complicados, pero bueno, por suerte pudimos llegar. Gracias y bueno, lo estamos viendo. ¿Te animás a tocar algo ahí? Eh, no hay problema. Bueno, a ver, mientras Sergio se acomoda, a ver, anda a tocar algo, a ver. ¿Va a tocar algo? ¿Puede tocar algo, Sergio? Sergio Baló va a tocar algo y mientras nosotros nos vamos a ir a la pausa con uno de los recuerdos más frescos de los grandes momentos de la marca. La victoria de Agustín Canapino el año pasado cuando necesitaba ganar para conseguir el título del turismo carretera. El campeón más joven de la historia en el recuerdo de Sigue Girando con este compacto de la carrera en Buenos Aires. Miralo, no te vayas, eh, ya venimos. Otra vez que tú me dices que soy... El último paso veloz lo ve en la tribuna número 15 de Chevrolet. Festeja Rodrigo Escudero, festeja Juan Lucero, Guillermo Agaglioni, Juan Carlos Díaz, Walter Cabilla, también Pedro Viglietti, Guillermo Cusetti y Alberto Canapino sabe quiénes son los hombres del equipo que le dan el auto a Agustín Canapino con el motor de Cabos Alberto Laborito. Final electrizante, final a pedir de Chevrolet que vuelve a tener el número uno, la más popular, va Canapino, rumbo a la corona. El público que comienza a golpearse va a gritar victoria, va a ganar y va a ser campeón argentino, va a ganar. Felizuito, fíjate Juan Lucero, fíjate Juan Lucero, fíjate Juan Lucero, a ganar. El público que comienza a golpearse va a ganar. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero, Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gorriones pequeños Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Colondrinas en pleno cortejo hechizo